En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Jesús Sacerdote, dispuesto al servicio de los humildes, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón. El propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto, y tomando una toalla se lató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Él sabía a quién lo iba a entregar y por eso había dicho, No todos ustedes están limpios. Después de haber lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, Comprendan lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. En este día de Jueves Santo, en que los sacerdotes hemos renovado esta mañana, junto al Obispo, nuestras promesas de configurarnos cada vez más con Cristo sacerdote, y al caer la noche en que nos reunimos en comunidad para celebrar la Cena del Señor, hemos entonces también nosotros de aprender del Maestro, desprendiéndonos de nuestros mantos, para que nada nos impida ponernos a los pies del prójimo y lavarles, haciendo esa tarea reservada en los tiempos bíblicos al último de los esclavos. Si Jesús, que es el Señor y el Maestro, nos lava los pies, es para darnos un ejemplo y luego un mandato. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Que el ejemplo de servicio, que la noche de oración que pasaremos acompañando a Jesús en oración de Getsemaní, nos inspire a ser todos, porque compartimos el bautismo, sacerdotes dispuestos a servir a los demás a la manera de Jesús sacerdote. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga a Dios, especialmente a todos los que comparten con Él la vocación de ser pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.